A pesar que el próximo año habrá una recesión moderada porque la campaña electoral dinamizará la economía en Nicaragua, para el 2022 se agudizará la recesión, asegura el economista Luis Murillo. En primer lugar, no se ha resuelto la parte política que afecta toda la parte económica. Seguimos teniendo una política pública bastante contractiva, como los efectos de la reforma fiscal, como la ampliación de la base. Para el próximo año yo espero que sigamos en recesión, pero relativamente moderada, por una simple y sencilla razón. El próximo año es el año electoral y admiramos de que esta economía, mal que bien, está recibiendo algún tipo de recursos, pero que de una u otra manera van a dinamizar a ciertos sectores de la economía. Además, en campaña electoral, por lo general, siempre salen algunos recursos y yo creo que el próximo año no vamos a caer más allá del 4,5%. La preocupación que yo tengo es para el año 2022, donde independientemente del gobierno que gane, si queda de este u otro, creo que la economía va a estar sujeta a un ajuste estructural. Porque se necesita, el problema fundamental es que se han errado en la política pública contracíclica. Es decir, cuando estamos en recesión, han aplicado medidas duras y han agudizado un poco más la recesión. En Nicaragua se necesita un reajuste estructural en la economía, dijo Murillo. Bueno, significa que en esta economía se tienen que hacer algunos cambios, ¿verdad? Bueno, un cambio de largo plazo que siempre lo hemos venido planteando es la modificación del modelo productivo. Seguimos con el modelo productivo del portador. Creo que independientemente del gobierno, para el año 2022 va a haber una revisión y posiblemente un ajuste de la reforma tributaria. Hay que revisar lo que es el seguro social. Y creo que uno de los elementos fundamentales es que hay que establecer las estadísticas actualizadas.